¡Suscríbete al canal! PGF LICAN, que está en la esquina superior derecha, como lo podemos ver acá Uno contra uno por la liga, dos buenos jugadores Vamos a ver cómo se desarrolla esto No podemos dejar olvidado de StarCraft Si bien comenzamos con nuevos juegos también, no podemos dejar de lado esto, señores Tenemos que hablar de StarCraft y esta temporada Que ha estado bastante peleada, la verdad, versus otras Que se han visto en sus puntajes y en la cantidad de ganadas y pérdidas de cada jugador Bastante interesante Vemos cómo el Terran comienza con un supply Lógicamente tiene que comenzar el desarrollo al principio de la partida Mientras que el Zerg va a un Choke Es lo que hace un Zerg en uno contra uno Ir a un Choke en la entrada, hace la primera etapa Esto significa, ¿qué cosa? Que el Terran tiene que generar presión hacia acá Para poder romper esto y destruir la base del Zerg El Zerg debería aquí poner Zunkens Con lo que se defendería y ganaría tiempo para ir probablemente a Guardianes O a Bomba de Mutalescos Para destruir la base del Terran Sé que todo va a depender cómo se defienda Likant para poder sobrevivir a esto Algunos Terran se anticipan con Valkirias en caso de Para poder recibir a los posibles Mutas o Guardianes Otros sencillamente no les interese Van con todo con Marines y Tanques A romper esta entrada Y veamos qué tal va dándose esto El Zerg continúa su desarrollo tranquilamente Vemos que empieza a hacer una pull aquí a su costado Hace unas partes hatchery Adelantamos un poco la velocidad En este momento para no perdernos la acción luego Que se va a venir más dinámico Viene el primer Marine saliendo Lo podemos ver acá Que va avanzando hacia la búsqueda de la base Mientras el Zerg expande sus Overlord para poder escotear El Sunkin que está haciendo está cubriendo dos bases Ya pudo cubrir su lado derecho Va a cubrir ahora su costado izquierdo No va a encontrar a su enemigo Así que sigue avanzando Mientras el Terran se va a posicionar al medio ¿Por qué el Terran sale al medio? Porque no saben si su contra encanta en Esprotos Recordemos que las partidas de la liga 1 contra 1 son ambos random Salen dos Zerlings para poder escotear Y también poder proteger el primer Zunkin que podría estar desarrollándose acá Él tampoco sabe si su enemigo es Terran todavía Ya se van a encontrar Aquí va a venir el primer encuentro entre ambos Y van a saber la raza de cada uno El Terran ya se debe haber enterado aquí Lo tiene que haber visto Mientras el Zerg lo encuentra acá arriba Al mismo tiempo ya saben ambos Qué razas son y a qué se van a enfrentar Por lo que el Zerg va a tener que apurarse un poco Sabiendo que le pueden entrar los Marines por un costado O llegar los tanques directamente Vemos acá que levantaron las dos barracas que vemos aquí No sé para qué Quizá en qué las va a ocupar en este momento No sé si las va a adelantar y las va a llevar acá Para poder sacar algo más rápido O si las va a querer llevar por este costado para poder atacarlo No lo sabemos Recordemos que normalmente el Zerg cuando comienza a hacer esta estrategia Tiende a desproteger su parte trasera Si el Terran saliera con sus barracas hacia este costado Donde no le llegue la visión Si es que no hubiese un Overlord podría en algún momento generar algún daño con algunos Firebugs Así que podría ser una buena estrategia Vamos a ver si lo está haciendo porque sí o no Está haciendo una Factory aquí adelante Sigue sacando gas 400 de Mineral tiene el Ican Ya está haciendo un Command Center en la parte trasera Mientras el Zerg ya está por terminar su tercera Hachery La tercera Hachery está llevando en este momento Está haciendo más Sunken hacia adelante Para cubrir mayormente el espacio y no puedan entrar No las hace hacia atrás Inteligente también porque algunos construyen hacia atrás Y permiten que se acerque demasiado un Terran o quien sea hacia la base Con esto lo alejan por el tema de la infección del Talo que está aquí en el suelo Sigue haciendo una Barraca Va a una segunda Perdón, una Factory Una segunda Factory Ahora sigue sacando más SCB con el doble Command Center que tiene en este momento Tercer gas Mientras que el Zerg tiene el primero terminado y está construyendo dos más Para poder avanzar con su desarrollo Está actualizando el Lair Ya va más o menos en un 25% Con lo que sigue avanzando Bueno, se bloquea acá Para esto llevó a las Barracas el Terran Para bloquear un poco su entrada En caso que le viniera un Ratch Posiblemente de algunos Zerlings que vengan rápido Recordemos que una buena estrategia de Zerg también es Dar velocidad a los Zerlings Y pasar directamente hacia adentro de la base Y empezar a destruir aquí en estos sectores Hay que tener mucho cuidado Hay mucha estrategia Muchas variaciones Esto puede ser bastante entretenido Vemos un Drone parado aquí afuera Solamente para observar que está sucediendo Mientras siguen generándose la Sanquen acá Más gas Va a estar sacando más gas El Zerg Ahora sí se empieza a desarrollar de a poco Recordemos que el desarrollo inicial de un Zerg es lento Pero después se transforma en un enemigo muy poderoso Entonces hay que tener mucho cuidado con él Este nivel de defensa es suficiente para poder parar el Terran en esta etapa Mientras ya viene generándose el primer tanque Y la actualización del mismo para atacar Aquí hay un Starport Veamos si le va a hacer un Drop No tiene defensa en la parte trasera El jugador Chile Por lo que podría llegar un Drop de tanque Que le podría afectar claramente en la base Se están creando ya más drones Todavía no está haciendo hidraliscos Está actualizando la distancia primero La distancia está haciendo también un Spire Vienen los Mutas Y un Queen para poder actualizar el Hive Prontamente Y así poder tener guardianes en caso de que sea necesario Viene el primer tanque Se hace el segundo Y todavía no hace el tercero Pero prontamente probablemente lo va a hacer Está haciendo el Science Facility Va a poder tener detectores con esto Ya tiene el Armory Con lo que va a poder hacer Valkyrias Para poder atacar al ser Sigue desarrollándose Ya empieza la actualización del Hive Está protegiendo con colonies a su costado derecho Vamos a ver si lo va a hacer también por el lado de acá Viene acercándose el Terran de inicio Una enfermera Firebat Marines Y dos tanques Esto lo va a retrasar bastante Como están las zonkers hacia afuera Lo va a retrasar bastante Acerca una barraca volando Para poder darle visión al tanque A la hora de poder atacar A esta zonken ¿Qué va a suceder acá? ¿Qué debería hacer el ser en este momento? Ahora sí comenzar a expandir hacia atrás Más zonken ¿Las zonken por qué están separadas también? Esa es una buena pregunta que se podrían hacer Se separan las zonken Porque como el tanque tiene daño de área Si hacen las zonkers juntas Las van a destruir mucho más rápido Así obligas a demorar mucho más Al Terran en la entrada Vemos como les comentaba que El ser comienza a hacer más zonken hacia adentro Con lo que sigue retrasando la entrada del Terran Para poder arremeter en contra en algún momento Vienen saliendo un par de Hidras Está actualizando ahora la velocidad No ha actualizado el Urker Está próximamente a actualizar el Hive Y rápidamente debería actualizar la Spire a la Grand Para poder tener guardianes Y poder defenderse Acá actualizar la principal Vamos a ver si actualiza esto No lo está haciendo hasta el momento Hacia otras hatchery adicionales Ahora sí comienza la actualización Son bastantes tanques Cinco Pero no pueden avanzar rápidamente Simplemente porque hay muchas zonken Distribuidas por los costados Sigue desarrollándose Chile aquí por su parte Hay unos cuantos Hidras esperando al costado derecho Porque puede esperar probablemente el drop Y viene ahora El Bicel como detector En caso que vengan algunos Lurker Pero también Tiene la actualización Que está haciendo la delegacia Esta actualización le puede eliminar los drones Rápidamente al jugador Chile A menos que los entierre Pero siguen llegando tanques Viene acá un bunker Que había sido destruido El SD por el Gunzunken que estaba ahí Sigue avanzando Más tanques Sabe el jugador Likanki No tiene ganada esta partida en este momento Hasta el último minuto Podría estar el jugador Zerg A punto de arremeter Sigue actualizando Su edificio de guardianes Sigue esta actualización Prontamente se viene Vemos que los tanques Siguen cambiando de modo Para acercarse más rápidamente Viene el Bicel también Tres tanques más Más Marines Bastante ejército Con esto sería suficiente Para destruir un Zerg Sí Pero es un ser Que estaba terminando De actualizar Y está sacando Mutaliscos Lo que no es cómodo Para este tipo de unidades Sobre todo Si le destruyen El Bicel En algún momento Porque no va a tener Con qué atacar a los mineros De manera directa Habiendo guardianes Se empiezan a desarrollar Los guardianes Tal como les comentaba Siguen saliendo más Mutaliscos Que también me imagino Que se van a convertir En guardianes Prontamente Así lo hace Los está actualizando En este momento Vienen a la espera Vienen los Marines Por el costado No sé qué vienen a hacer Probablemente a ver Si es que tiene Overlords Para poder eliminárselos Por eso viene por este lado Debe ser por eso Engineer Ibai acá Saliendo Para poder levantarlo Y avanzar Dándole más visión A los tanques Vienen todos los tanques Al mismo tiempo Pero no hay suficiente Defensa contra guardianes Y esto puede ser muy complicado Para el jugador Terran Que no ha sacado más naves Está haciendo más Vizels Siguen llegando más unidades Están los Marines A este lado Viene el Vizel Este es un drop Del Vizel Para poder atacar A los drones Viene acá Vamos a ver si lo consigue Ataca con el gas En este momento Vamos a ver si es que elimina alguno No elimino a nadie casi Ah, tres No le sirvió Apuntó a uno De los que estaba En el gas Entonces no permitió Que el drop Fuera bueno Lamentablemente Para él Esto le da Mucha oportunidad A Gansepsile De poder salir Están todos los guardianes En este momento Y tiene unos suicidas Aquí esperando Que esos suicidas Obviamente Están pensados En el Vizel Retrocede con los tanques Sabe lo que se viene Sabe lo que se viene Retrocede con los tanques Tiene que prepararse Debería empezar A sacar más goleat Y debería sacar más naves La verdad Está haciendo ahora Unas Valkirias Creo que están un poco Atrasadas en este momento Quizá no Quizá no Ahora están Por la cantidad de unidades Que yo veo en este momento En la pantalla Puedo ver que están Bastante parejos Porque los tanques No se pueden defender Contra los guardianes Así que todo va a depender De la remitida Que haga el jugador Licán hacia la base Sigue haciendo acá Más Esporas Para poder Evitar el drop Vamos a ver si le resulta No ha puesto Hydra A este lado Me llama la atención Que no lo haya hecho Porque igual le servirían Para proteger Vienen los suicidas Hacia afuera Vienen a mirar Justo coincidentemente Acaban de encontrar A los Vizels Los acaban de encontrar Bueno Los ve pasar de repente Con el Overlord Y por eso sabe que están ahí Le hacen ahora Un scan A la base Y puede ver Que los guardianes Se mueven Hacia la derecha Hay más unidades Aquí esperando Para poder ver Que el Zerg salga Se los lleva A la derecha Y a la izquierda No se va a poder Preparar bien Con solamente Un scan El jugador Terran Porque puede pensar De que le fue a dar la vuelta Pero no lo hizo Se quedó donde mismo Al quedarse aquí Hace suponer De que va a irse a su base Y va a motivar Al Terran A atacar Pero lo está esperando Y esto puede ser Bastante complicado Más guardianes Expandió más Zunkens Está intrigante Esto no sabemos Quien pueda ganar todavía Un Zerg desarrollado Bastante peligroso Pero el Terran Todavía no ha hecho Un ataque más profundo Y esto puede hacer Cambiar las cosas Rápidamente Hace más Vizels En este momento Que pueden ayudar Bastante en la partida Pero No tiene muchas Valkirias Acá encima Estaban atacando Por el costado No, están acá No están las Valkirias Encima Están los Vizels Que pueden ser destruidos Fácilmente Por algún par de suicidas Tiene más Hidras acá Vienen las Valkirias Pronto No las he visto No, están paradas Ahí la Valkiria Tiene una Valkiria aquí Tiene dos Valkirias Por lo menos Esperando Pero no son suficientes Espera el jugador Chile Que siga Adentrarnos en la base Para remeter Ahora vienen los Hidras Así que debería Atacar con todos los Hidras Van contra las Valkirias Y ambos grupos De guardianes Muy bien posicionados Por cada costado Salen ahora A toda velocidad Vienen al ataque Atacan a las Valkirias El perder las Valkirias Va a ser grave Para esta situación Para el jugador Terran No ha perdido La segunda Valkiria Tiene que atacar La Valkiria De manera directa Si no ataca La Valkiria De manera directa Va a perder Esos guardianes Debería moverse Debería moverse Salen los Hidras Ahora Los tanques cambian De modo Tienen que empezar A retroceder Porque si no Los va a perder No siguen atacando A la Valkiria Están atacando La barraca Bueno Es suficiente En este momento Lo que están haciendo Sigue haciendo La remetida Del ataque En contra El jugador Chile Ocupó un par De un bisel Para poder atacar A alguno De los guardianes Pero no es suficiente La energía Que tienen estos bisel Ya se está por agotar Uno acaba de gastar El segundo también Es poco lo que pueden hacer Si alejan Esos dos guardianes No consiguen mucho Ahora tienen que eliminar La Valkiria Así lo hacen Se repliega El jugador Terran Hacia su base Podemos verlo acá Que está en la entrada Se está protegiendo Con un par de goleads Para poder atacar Debería sacar todavía Más Valkirias Para poder defenderse El desarrollo De ambos Está bastante parejo Siguen saliendo Bastante visceraliscos Y esto puede ser Muy peligroso Para el jugador Terran Ya que la salida Del Zerg Se preparó bastante bien No sé si va a seguir Expandiéndose Aquí vienen más Drones Probablemente Haga más Sunken Es lo que yo esperaría Que hiciera No, más Hachery Se quiere salir Con todo La verdad Va a tratar de atacar Con todo En un nuevo contragolpe Pero viene el jugador Terran Con todo Hacia la base Del jugador Chile Salen los Hidras En este momento Por el costado izquierdo No sé Si sería la mejor decisión Pero viene un grupo De seis Vizels También preparados Que podrían venir Hacia los Drones Del jugador Chile No sabemos si lo consigue Generó unos Devourer Que van a poder ir Contra las Valkirias O contra los Vizels Van contra La Valkiria Directamente Es más peligrosa Que el Que el Vizel Contra el Guardián Ya que tú puedes Solamente alejarlos Van a hacerle el drop Vamos a ver Si pierde algunos Chile tiene 63 obreros Vamos a ver Con cuántos queda Quedó con 47 Perdió algunos Pero tiene suficientes Todavía para poder recuperarse La mayoría está en el gas Pero se puede recuperar Sigue haciendo Algunos más Crypt Colony Aquí tiene mineral suficiente Para transformarlo en Zunk Que no lo hace todavía Sino que está sacando Más unidades Bien Los Hydras No son suficientes tanques Ni igualidades Para esa cantidad de Hydras Combinados con Guardianes Así que El jugador Chile Debería poder defenderse Bien de este ataque Pero el que quedaría Indefenso en este momento Sería el jugador Ligansia Que le van con todo Siguen llegando Más unidades Pero no van a ser suficientes Va a perder Las Valkyrias Directamente Las tiene que atacar Para que los Guardianes Sigan arremetiendo Contra los tanques Es la opción que tiene Va directamente A cada tanque Le marca directo Se nota que marca directo A los tanques Para poder eliminarlos Con esto Quita este primer ataque Saca más Mineros El jugador Serk Para poder llevarlos Probablemente al Mineral Porque había perdido varios Bueno ahora ya está más parejo Había quedado en 40 y algo Ya tiene 59 Pero son los que están aquí detenidos No sé si los va a llevar De inmediato Retorcede un poco No vi si actualizó El Lurker Me imagino que a esta altura Si no lo vi Pero sigue actualizando La defensa De los Guardianes Actualizó solamente una Ya va por la segunda Vuelve la arremetida Del Terran Pero no es suficiente Son muchos Hidras No va a poder salir bien Con esto Si se acerca perfectamente A los tanques Los puede eliminar No se dio cuenta de eso El jugador Serk Podría haberse acercado Hacia los tanques Lo eliminaba a los tres Pero prefirió guardar Un poco de unidades Antes de salir nuevamente Lleva los drones Al mineral Tiene muchos más En este momento Sigue sacando más unidades El jugador Terran Pero no las está juntando Las está enviando De inmediato No se si esto le puede costar Caro en su momento Porque las unidades Terran Son bastante frágiles En términos generales Pese a que los tanques Son muy poderosos En el modo asedio No se si le conviene Enviar todo de inmediato Sale una gran cantidad De Hidras Ahora en contra Del jugador Terran Son muchos Suficientes para eliminar Este ataque del Terran Van a poder salir Todos juntos Son bastantes Se ataca directamente A los tanques Se va a demorar Mucho menos A salir de acá Empieza a atacar A cada uno Va marcando cada tanque Se acerca a ellos Se vio como se acercó Directamente Y no solamente Se movió en ataque Si no que se acercó Ahora debería ir Con todo Hacia la base del Terran Que debería esperar En esta posición Cambiando los tanques De modo Para poder defenderse Un poco más Es la opción Que le quedaría Para poder defenderse A este ataque Tiene bastante mineral Y no lo está aprovechando Bien creo yo En este momento Solo en esta etapa Porque tiene 3600 Quizá podría haber Creado más unidades Bueno Estuvo construyendo Más edificios Está tratando de aprovechar Un poco el recurso Que tiene Mientras que el Zerg Ha aprovechado Al máximo el recurso Está muy al límite Con su mineral Con lo que está gastando Y lo que está utilizando Sale nuevamente El jugador Lycan De su base Algunos SCP No sé si quiere hacer Más edificios O tener algunas Targets Al medio Queda esperando Con algunos Hydras Para poder entender Dónde está el ataque Del jugador Terran Para estar enterado De cuando salga Sigue haciendo Más Vizels Llegan más Guardianes Más Esporas Todavía para la defensa Y poder evitar El posible drop Generó otra Spire Para poder actualizar En conjunto Me imagino Ataque y defensa Pero solamente Está con la segunda defensa No ha tirado La siguiente actualización Todavía No sé si la va a hacer Ahora en este momento Pero ahora Viene el Zerg Se atreve a salir Se atreve a salir Está con actualización 2-2 Mientras que El Terran Ha cometido Un gran error Aquí Que todavía No tiene actualizado Solamente un ataque Está actualizando Ahora el resto Todavía no ha actualizado Más El Zerg Piensa que está En la posición 11 Y no es esa La posición Fue con todo Hacia allá Y va a Ir el Terran Va a tener que esperarlo Lo tiene que esperar Porque si ataca La base Si ataca La base De manera directa Lo van a atacar De vuelta Bueno Me da la impresión Ahora de que Quizá el Terran Si sabía Donde está Porque no lo está Atacando Y está aguardando Con esas unidades Allí Solamente las quiere Juntar Para poder Atacar directamente Su base En caso de que El Terran Vaya directo Y así lo pueda Atacar de contragolpe Creo que esa es La estrategia Finalmente Pensé que se había Quedocado Pero no Me demuestra que no Porque se quedó aquí Tranquilamente Solamente está esperando Un ataque Una remetida Del Terran Directa Está Provocándolo Para que lo ataque No lo ha salido Atacar Para que el Terran Lo ataque Y es Justamente La estrategia Que el Terran Opta por hacer Y acaba de caer En la trampa Del Zerk Acaba de caer Completamente En la trampa Del Zerk El Zerk Debería ir Ahora Hacia la base Del Terran Directamente Veamos Si es que cayó En la trampa Vienen Los tanques No son los suficientes Porque hay Bastantes guardianes No importa Inclusive Que le hagan El drop No es tan importante Eso en este momento Pero van hacia la base Y vienen los hidraliscos Vea lo que yo estaba pensando Cayó en la trampa Del ataque Vamos a ver Si consigue Hacer todo Lo que tenía pensado Si es que le sirve O no Va una gran cantidad De hidraliscos Hacia la base Tiene que retroceder Con los tanques Y cambiar de modo Rápidamente Para poder avanzar Vienen más guardianes En contra de los tanques Podrían ser suficientes Para poder parar Un poco este ataque Y yo creo que sí Pero hay bastantes Biesel Que podrían defender esto Siguen entrando Los guardianes Perdón Los hidraliscos Y no lograron entrar Completamente Eran bastante Los tanques La idea De la estrategia Era bastante buena Poder esperar Provocar el ataque Para poder verlo Pero no salió del todo bien Ahora sí Hay bastantes hidras Para poder repeler este ataque La mayoría son Biesel Así que los hidras Van a poder salir con facilidad Va con un par de Con un escudo Hacia los tanques Para poder resistir Un poco más la salida Yo creo que es innecesario Eran muchos Muchos Hidras Fue gastar Energía Porque sí Creo que hay otras instancias Para poder ocupar esto Con mayor cantidad de unidades Vienen saliendo los tanques Creo que no era el momento Para salir con todos Los tanques aún Va a salir No los ha cambiado De modo Ah No atacó con todo el sen No atacó con todo En el momento Así que quedó bien posicionado Ahora con los tanques Creí que lo iba a enfrentar Directo En el caso Que hubiese sido Enfrentamiento directo Era posible Que perdiera Algunos cuantos tanques Por el tema Del cambio de modo En ese instante Podría haber atacado Con los hidras No lo hace Actualización 2-2-1 Por parte de los tanques Perdón Por parte del Terran En cuanto a su maquinaria 2 de ataque 1 de defensa Mientras que ya está En nivel 3 Ambos ataque y defensa Del jugador Zed Vamos a ver Si va a crear Más guardianes O no Aquí vemos Un grupo de mutaliscos A este costado Aquí a este costado Está el grupo de mutaliscos Vamos a ver Cómo da esto Siguen Tomando los tanques En el medio En el mapa Los mutaliscos Siguen 0-2 No está actualizando Más al parecer Sí, aquí está actualizando La defensa Y aquí está actualizando El ataque Un grupo de mutaliscos Grande Va a ir directamente Hacia la base Al parecer Viene un gran grupo De tanques No sé si va a ocupar Los mutaliscos De manera directa Para poder atacar Los tanques No sé si sea La mejor idea Porque Son muchos visers Vienen los visers Directamente Van a atacar Los mutaliscos Va a dejar que lo ataque Parece que sí Tiene 83 De drones Y quedó en 71 No ha perdido mucho 63 Así que teniendo bastante Así que tampoco Es tan terrible Va a salir con los sidras Gran cantidad De mutaliscos No hay defensa Para esto No hay defensa Para esto Creo que este es el ataque Y el GG Si le elimina El command center Es GG Porque no ha podido Entrar de mejor manera Le elimina esto Se va a tener que rendir Porque no va a poder Después recuperarse En mineral Después de esto Puede devolverse Con esa cantidad De mutaliscos Se suba nuevamente Y esto sería todo Yo creo que sería todo Cancer Chile Hizo el ataque más potente Ahora se puede devolver A defender Porque solamente tiene tanques Sale con esta cantidad De hidaliscos Viene con todos Los mutas A defender Se puede arremeter Y quitarse Todos esos tanques De encima Rápidamente Y faltaría OU Que todos los transformen En guardián Y nada que hacer Absolutamente Nada que hacer Porque no creo Que saque más Valkyrias En este momento Si pueden ver Como baja Rápidamente El mineral Después de haber Perdido la base Principal El golpe es demasiado Potente Afecta demasiado En la economía De un jugador Perder su base Principal Vienen nuevamente Los bisis Tratando de hacerle Un drop Pero no va a conseguir Mucho Tiene muchos Mineros Tiene mucho mineral Aunque pierda Demasiados drones Se puede recuperar Rápidamente El jugador Chile Acaba de ocupar La gran mayoría En hacer guardianes Así que va a poder sacarse Esto de encima Efectivamente Perdió bastante drones Pero tiene para recuperarse Ahora cambia la estrategia A Serling Que están con la defensa Al máximo Y no sé si están Con los ataques Al parecer sí Están con los ataques A velocidad Se acercan bastante Hacia los tanques Vamos a ver si lo consiguen No tienen suficiente Para poder defenderse De esa cantidad De guardianes Así que esos tanques No van a poder avanzar Pueden observar Como el mineral Delicam Bajó Gravemente Gravemente No se va a alcanzar A recuperar Para poder defenderse Contra Ganser Chile Porque el jugador Café Tiene mucho recurso Podría solamente Constantemente Enviar Serlings Y le haría Bastante daño De hecho Se concentró tanto En el ataque Que ni siquiera Ha seguido sacando Más mineral Dejó a Los SCB Detenidos acá No sé si se ha dado cuenta De eso Sigue sacando unidades Sigue tratando de atacar Yo creo que ya se dio por vencido No lo está llevando No se da cuenta Todo lo que ha gastado Mineral Lo poco que le queda Son muchos guardianes Con goleón No lo puede hacer Necesita Valkirias En este momento Y no los lleva Aún Vemos el ataque Cómo va con todo Hacia la base Del jugador Terran Y se retira Se retira GG para el jugador Gangster Chile Muy buena partida Muy bien trabajado Por el jugador Café Mucha paciencia Constancia Para poder Llevarse el triunfo Bien La remitida De Likana Era bastante buena También Lo que pasa Es que creo que Chile En esta oportunidad La jugó mucho mejor Sobre todo La estrategia que tuvo Al venir hacia este costado En algún momento Pudo haber sido Todavía más peligrosa No lo resultó Pero la idea era buena Bastante entretenida La partida Vamos a la pantalla De puntuaciones Y bueno Esto sería todo Por este video Recuerden Suscribirse al canal Darle like Activen la campanita Porque se van a venir Más videos Y todo tipo de interacción Ayuda mucho al canal Para poder tener Más visualizaciones Y poder expandirnos Todavía más Si tienen alguna repetición O algo Pueden enviarlo Al correo Que está en la descripción No duden También en incluirse En el grupo de Facebook Que está también En la descripción Y Nos vemos en la próxima Con este u otros juegos Chao